Pasemos ya al cuerpo central En este se encuentran las entradas, es decir, los materiales producidos por nuestros alumnos Estos tienen tres soportes fundamentales Texto Vídeo Y audio Cuya plasmación en el blog posiblemente sea la más compleja, ya que en ella se incluye Primero, un reproductor a fin de escuchar online el podcast Segundo, un enlace de descarga de este mismo audio Tercero, si se hubiera usado música de fondo, el título del tema, con link a su página El autor y o intérprete y el nombre y enlace al lugar donde se encuentra alojado Por lo que respecta a la accesibilidad, seguiremos en la medida de nuestras posibilidades No hay que olvidar que se trata de un blog de una compañía, Google Y que por lo tanto nuestras posibilidades de configuración son limitadas La recomendación es que el W3C hace los documentos Técnicas fundamentales para las pautas de accesibilidad al contenido de la web 1.0 Es por ello que Primero, incluimos una descripción de cada imagen en el atributo ALT Segundo, como el color del enlace no es fácil de ver, cada uno va señalado por una flecha Tercero, ponemos en el atributo TITUL de los enlaces hacia donde dirige ese link Cuarto, cada texto tiene su audio y cada audio tiene su texto Quinto, cuando usamos un lenguaje diferente al utilizado en cada entrada Se especifica en el código HTML con el atributo LANG Sexto y último, usamos los elementos Q y BLOCKQUOT Solo para marcar citas en líneas y en bloques respectivamente ¡Gracias por ver el video!